Es un año distinto a otros, muchos años lo normal era que llegada a los primeros días de diciembre ya empezaba todo el mundo a prever los viajes para Navidad, para Año Nuevo, para vacaciones, empezaban a cambiar cubiertos, no solo cambiar cubiertos sino a ver el estado real del auto, general del auto. Este año no, este año lo que se nota es que la gente viene cuando el auto está ya con un ruido, cuando está roto, cuando la goma no da más porque la estira un poco más y un poco más. Muchas veces han cambiado gomas y no han llegado en el momento a hacerle los cambios de repuesto, lo que haga falta y eso genera que en el tiempo vuelvan a degastar la misma goma y terminan haciendo un doble gasto porque terminan gastando de nuevo en el repuesto que tienen que cambiar y de nuevo en la cubierta. Más allá de pensar en el riesgo, que uno no lo mide generalmente, cuando sale la ruta con una goma en mal estado. También venimos de tres años de sequía donde lo que más por ahí uno pone, digamos, en peligro es cuando llueve, cuando viaja con lluvia, en años de lluvia, ahí se da cuenta que no hay cubierta. La cubierta es lo que te tiene el auto pegado al piso, eso es la realidad. Y bueno, estos dos o tres años hizo de que también todo se estire un poco más, la gente no tiene el debido mantenimiento del vehículo. Como estiran el cambio de aceite, se estiran los cambios de los filtros, se estiran las rotaciones o no se hacen y eso genera un mal desgaste en todo el vehículo en general. Más allá del peligro que también, como decía recién, esto ocasiona. Bueno, algunas recomendaciones que se pueden hacer desde acá, teniendo en cuenta el contexto que nos toca vivir, pero la gente que tiene que salir a la ruta necesita salir con el auto seguro, ¿no? Sí, sí, las recomendaciones son las de todos los años. Todos los años digo lo mismo, poner en condiciones el vehículo, siempre y en todos los aspectos la prevención es más barata que el... ¿Remediar? Claro, que remediar. O sea, el prevenir que el remedio. Una... No importan las cifras, pero una rotación, un balanceo, una alineación, no tienen relación a lo que sale en el cubierto. Uno arruina en el cubierto y arruina 60.000 pesos. Y cualquier trabajo de eso sale 6.000, 5.000, 4.000 pesos, depende de lo que haya que hacer. Entonces siempre la prevención va a ser más barata que el remedio. La recomendación es esa, que vayan a la comería de su confianza, que vayan al taller de alineado y balanceado de su confianza, que los hagan revisar, que hagan ver el desgaste de las cubiertas, y bueno, y tomen medida porque siempre va a ser más barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!